En el monte Calilén había una selva mocha, debajo de la selva había planta una hocha. Y yo canto, y yo canto, que la campana a las seis ya está a sonar. Y yo canto, y yo canto, que la campana a las seis ya está a sonar. Muchacho, ¿por qué te apuras? Tienes que llevar la cuenta, porque mucho se apura, seguro que se revienta. Y yo canto, y yo canto. Y yo canto, y yo canto. Y yo canto, y yo canto. Y yo canto, y yo canto, y yo canto. Alambrito dulce Abusador Alambrito dulce Alambrito dulce